Ahora es el momento de acercar a través de esta sintonía nuestro espacio de cada martes Agenda Educativa. Esta mañana pues la verdad que estamos muy bien acompañados porque estamos rodeados de niños que nos llegan desde el Colegio Juan XXIII que han venido esta mañana para contarnos muchísimas cosas y muchas actividades que están realizando en su colegio. Vamos a darles ya la bienvenida y también las gracias por haber venido, que vienen acompañados de Don Antonio Miñano que es el director del Colegio Juan XXIII, también de Don Pablo Alcolea, jefe de estudios. Y los niños que han venido pues se llaman Víctor Hugo Sánchez, que es de cuarto, Noelia Palomino también de cuarto, José Luis Tornero de tercero y Judith Marín también de tercero. Bueno chicos, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo estáis? Muy bien. Muy bien, ¿verdad? Me alegro muchísimo. ¿Me vais a contar muchas cosas, a que sí? Sí. Sí. Ay, qué bien, eso es lo que yo espero. Vamos a ver, porque habéis hecho muchas actividades ya en vuestro colegio, ¿verdad? Y me vais a hablar, pues por ejemplo, de un simulacro de bomberos que habéis tenido hace muy poquito. Sí. Sí. A ver, contadme, ¿cómo fue eso? Pues todos los años hacemos un simulacro de evacuación por emergencia. Primero, el director nos da una charla sobre autoprotección escolar y después se hace el simulacro. Todos los años lo hemos jugado en el simulacro a que se producía un incendio y han venido camiones de bomberos y la policía. Pero este año hemos hecho un simulacro de terremoto. Nos enseñaron cómo teníamos que reaccionar en el caso de terremoto. Cuando escuchamos la alarma, nos metimos debajo de la mesa y nos cubrimos la cabeza. Después, bajamos todos juntos hasta la pista grande y estuvimos esperando a que llegaran los bomberos, que nos felicitaron por lo bien que lo habíamos hecho. Muy bien, eso es muy importante, ¿verdad? Aunque ahora lo estéis haciendo solamente de simulacro, pero eso es muy importante que lo sepáis por si alguna vez ocurriera de verdad, ¿no? Sí. Ya sabéis cómo reaccionar, ¿a que sí? Sí. Lo primero, no poneros nerviosos y seguís las instrucciones. ¿A que sí? Sí. Hugo, muy bien. A ver, ¿qué más cosas tenéis para contarme? Porque sé que sois chicos muy sanos y que también en vuestro cole hacéis un almuerzo saludable, ¿verdad? Sí. Cuéntame, Virnoelia. Se hace ya un tiempo, cada trimestre en el colegio nos invitan a la hora del recreo a un almuerzo saludable. Ajá. Cuando salimos, están preparadas unas mesas en las que las maestras y maestros nos ofrecen tostadas de pan integral con aceite de oliva virgen extra, sal y tomate. Y la verdad es que está buenísimo. Nuestros tutores nos han hablado sobre la importancia de alimentarse bien y de comer alimentos nutritivos y sanos, como el pan integral y el aceite de oliva. A nosotros nos gusta mucho cuando sucede esto porque es como un día especial. La semana que viene vamos a tener otro día del almuerzo saludable antes de irnos de vacaciones. Y alguno de vosotros, una pregunta, ¿había probado antes este almuerzo saludable o fue en el cole la primera vez que lo probó? Eso del pan con el aceitito de oliva, el tomate. ¿Alguno de vosotros lo había probado antes? Yo en mi casa, cuando mi madre, privada, yo también en mi casa, pero sin sal. Y yo también en mi casa. En mi casa. Sí lo habíais probado, ¿verdad? Sí. Son muy sanos estos niños, son muy sanos. Y en su casa están bien. Eso, eso estoy viendo, eso estoy viendo. Que tienen buenos hábitos saludables. Eso está muy bien. Y aparte de lo del pan con el aceite y todo eso, también celebráis en vuestro cole lo que es el miércofriti. Contadme un poquito qué es eso del miércofriti. Desde el año pasado, todos los miércoles, las niñas y los niños del cole, desde los más pequeñajos de educación infantil hasta los más grandes, de sexto de primaria. Traemos fruta para consumirla en el almuerzo, a la hora del recreo. Al principio fue algo novedoso. Y por eso nuestras mamás y nuestros papás se preocupaban mucho de que no lo tuviéramos todo preparado. Y de que no se nos olvidara la fruta en casa. Pero ahora lo vemos muy normal. Y en el patio hay otros niños y niñas comiendo fruta incluso cuando no es miércoles. Nuestras maestras y maestros nos ponen ejemplos de la importancia de comer fruta todos los días. Y nos animan con fichas y nos cuentan cosas interesantes sobre la fruta. A la vuelta de vacaciones nos han dicho que vamos a volver a participar en el plan regional de consumo de frutas y verduras en la escuela. Y que nos van a traer otra vez frutas y verduras para consumirlas en el recreo. ¿Y a vosotros os cuesta trabajo comeros la fruta? ¿Os gusta la fruta? No. ¿No? ¿Cuál es vuestra fruta favorita? Me gustan mucho las frutas. ¿Cuál es vuestra fruta favorita? ¿Qué os gusta? Pues... es que hay muchas. La naranja. La naranja. La fresa. El plátano. La sandía. El plátano. Estupendo. Veo que hay variedad, ¿verdad? Vamos a ver. En el comedor también se come fruta muchas veces. Para... para... igual... para alimentar, sí. Muy bien. Como postre después de la comida, ¿verdad? Sí. Estupendo. Eso está muy bien. Y bueno, también veo que por aquí también queréis hablarme un poquito del huerto didáctico. ¿Puede ser? Sí. A ver, contadme cosas del huerto didáctico. En este curso, los niños y las niñas de tercero visitamos el huerto escolar de Avarán para conocer directamente en qué consiste la actividad a la que se dedican muchos de nuestros padres. En el huerto didáctico estamos descubriendo cosas sobre la huerta tradicional con nuestras maestras y con don Juanjo, que es un maestro jubilado de nuestro colegio. Con él aprendemos cuáles son las fechas de siembra, cómo se cultivan las semillas que plantamos, cómo se recolectan. Este año apenas hemos podido plantar unas habas porque no nos han preparado la tierra para que podamos plantar otras hortalizas, tomates, calabazas, apio y berenjana. Por eso, queremos pedirle ayuda al ayuntamiento para que nos eche una mano preparando la tierra del huerto para que podamos aprender más sobre el terreno. En el huerto didáctico también estamos aprendiendo refranes populares, trabalenguas, matemáticas, geografía, biología. Por ejemplo, hemos recogido muestras de plantas que están en plena producción y las hemos clasificado en un mural. O también vimos por Google Earth el recorrido desde el colegio hasta el huerto. Pudimos observar cómo era nuestra parcela y estuvimos trabajando con mapas y planos. La semana que viene vamos a ir de nuevo, si no llueve, para observar qué bichos y animales aparecen en estas fechas por el huerto. Estupendo. Tengo que deciros que sois unos niños con mucha suerte, ya que contáis con don Juanjo, que está así al pie del cañón con vosotros, pues para ofrecernos más actividades y para que aprendáis más cosas. Eso no lo tiene cualquiera, eso tenéis que agradecérselo a don Juanjo, que está con vosotros todavía, que quiere que sigáis aprendiendo. ¿Os lo pasáis bien en el huerto? ¿Os gusta ir al huerto? Sí. Si me permites, Noelia. Adelante. Aprovechamos el espacio y el momento para agradecer una vez más que don Juanjo José, como ha dicho Jenny, que es una... Judit, como ha dicho Judit, que es una oportunidad y una hermosura el poder contar con don Juanjo José, jubilado, de Cieza. Y además, para mí, se le debería reconocer a Labrán como el maestro de las norias. Como una persona siente tanto amor por el patrimonio de cualquier lugar y hace como suyo el de otra localidad. Si antes hemos dicho que solicitamos, que pedimos del ayuntamiento que nos ayuden a poder llevar a la práctica este proyecto del huerto didáctico, que se hace como uno de los aspectos de otro proyecto que se llama Ciencias Mágicas, que la lleva él en el colegio y que todos los jueves de todas las semanas se suelen hacer con los niños de tercero en este curso escolar, pues un ayuda, un help para las norias también que están mal, están mal. A quien corresponda, de aquí nuestra petición igualmente. Además, eso de las Ciencias Mágicas es una forma divertida de aprender, ¿verdad? Es otro modo de ver lo que es la educación, pero desde otro punto de vista, ¿verdad, chicos? ¿Os gustan las Ciencias Mágicas? ¿Sí? ¿Os gustan? ¿Os lo pasáis bien en Ciencias Mágicas, a que sí? Sí. Y aprendéis muchísimas cosas y además de una manera muy fácil. Sí. Bueno, contadme qué más actividades tenéis pendientes en el colegio, qué más tenéis pensado realizar. Bueno, pendientes de realizar y ya realizadas también. Estupendo. De hecho, te cuento un breve resumen de lo que hemos hecho dedicado a los padres, en este caso. Como sabes, nosotros participamos dentro del Grupo Municipal de Educación para la Salud, que lo conforman los colegios de la zona, ¿no? De Abarán, el Ayuntamiento y el Centro de Salud. Y entonces, pues, se han organizado un par de actividades muy interesantes orientadas a padres, que consisten en unas charlas. En concreto, llevamos realizadas dos, una sobre higiene bucodental y otra sobre alimentación. Y la verdad que tuvo la participación, pues, muy importante, ¿no? Y muy interesante. La charla de alimentación saludable, que se titulaba Comer Bien, pues, la tuvimos hace un par de semanas. Y la ponente fue Nuria Marín, que es una especialista en alimentación y nutrición. Y nos habló de los consejos más interesantes para comer bien y cómo obtener los beneficios necesarios para un menú saludable, ¿no? Por otro lado, también tuvimos la visita de Federico Castillo, que es dentista. Y nos habló a los papás que estábamos allí. Había un total de 11 maestros, 5 alumnos en práctica, de la Facultad de Educación también estaban. Además de una buena representación de padres y madres. Pues, nos habló en dos partes de la misma charla cómo actuaba la placa en la boca, las caries. Y luego, por otro lado, cómo hacer, ¿no? Para tener una salud fantástica en la boca, ¿no? Y tenemos pendiente otra charla, todavía por confirmar fecha, sobre la higiene postural, que es muy importante en la vida de los escolares. Y, bueno, la más reciente de todas las actividades, también convocadas desde el grupo de participación y desde la Concejalía de Educación, es la maratón, la jornada que hicimos ayer, que creo que también hoy se está realizando, de ayuda para el cáncer infantil, ¿no? De la lucha contra el cáncer infantil. Y los chavales del colegio participaron de una manera activa. Primero, hicieron una aportación económica para ayudar a estos niños que lo están pasando mal y a las familias para aportar su pequeño granico de arena en este sentido, haciéndose responsables, ¿no? De la importancia de la colaboración. Y, por otro lado, también, de una forma simbólica, pues, corrieron en el parque, en el parque grande, en el parque municipal, corrieron alrededor de él, dando unas vueltas simbólicas. Fueron bastante niños, desde tercero a sexto, en este caso. Pero también estuvieron otros alumnos de otros colegios de Abarán, como fue Virgen del Oro o San Pablo, ¿no? Y Fawarán también. Y fue una jornada muy bonica, en la que, pues, los niños, desde primero hasta sexto, en este caso, pues, estuvieron con nosotros dando esa vuelta al parque. Y, bueno, allí también se hizo un sorteo, ¿no?, de unas entradas a la piscina municipal, de unas camisetas, que la verdad, pues, les hizo mucha ilusión. Muy bien. Yo creo que los niños están también concienciados con este tema, ¿verdad?, con lo del cáncer infantil. Yo creo que, aunque sean pequeños, saben de qué va el tema, ¿verdad? Sí, yo creo que, además, son bastante sensibles. Tuvimos, por ejemplo, la experiencia de dos chavales que han sufrido el cáncer infantil y que estaban allí con nosotros, estaban sanotes, sanotes, y diciéndonos que sí, que se puede superar, que en la mayoría de los casos, en el 90% de los casos se supera y que necesitan y sienten el apoyo de la gente, ¿no? Y la verdad es que fue muy emocionante en ese sentido cuando los vimos allí. Estupendo. ¿Vosotros también corristeis, chicos? ¿También fuisteis al parque? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo quedasteis? ¿Ganasteis o qué? ¿Quién corrió más de todos? La cuestión no era ganar. A ver, decídmelo fuerte, que la gente se entere. La cuestión no era ganar. ¿Qué era? Era participar. Eso es lo que yo quería que dejarais claro. Eso está muy bien. Los niños de Avarán corren contra el cáncer, ¿verdad que sí? Sí. Perfecto. A ver, ¿qué más cosas me queréis contar, don Pablo, don Antonio? Bueno, quería agradecer, como ha dicho don Pablo, como coordinador de Educación para la Salud en el Colegio Juan XXIII, expresar nuestro agradecimiento a estos dos ponentes que tuvieron una actuación estupenda, próxima, clarificadora, con ejemplos y con aprendizaje por los que estábamos allí. Repito nuestro agradecimiento a estos dos ponentes, Nuria Marín, dietista, y Federico Castillo, que de manera altruista se están ofreciendo para ir a todos los colegios a dar esta información que es necesaria, muy necesaria, para retomar desde casa lo principal, que es cuidar de nuestro cuerpo con esta salud que muchas veces perdemos por hábitos no saludables. Nosotros venimos haciendo a lo largo de 16 años un ciclo de charlas de formación para padres, madres y profesores, pero tenemos que decir que este año no podemos, hemos fallado, no podemos realizar este proyecto, y denunciamos que no poder hacerlo, criticamos, es porque hemos sufrido los consabidos recortes de profesorado, lo cual aumenta el horario de los que estamos y apenas si tenemos tiempo para respirar. Y tenemos dificultades para organizar este tipo de... porque es que no nos queda hora para nada. Pero esta cuestión que ha dicho don Pablo, y desde este grupo de participación social, pues creo que es interesante que lo retomen, y animamos a que las AMPAs ocupen este espacio que se deja vacío, y todo lo que se deja vacío sin mejora, pues, si caen en el olvido, hemos perdido bastante de lo que teníamos hasta ahora. Tengo que decir que, recordar, aunque todo el mundo puede que lo sepa, que hay un plazo de admisión de alumnos en los colegios, que empezó el día 1 de marzo y termina el 22. En todos los colegios se han dado la suficiente información para los padres y las madres, pero siempre parece que suele haber alguien que dice, ¡ay, se me pasó! Del 1 al 22 de marzo. Tengo, en el Colegio Juan XXIII, hay una asociación que tiene mucho interés en que se lleve a cabo, que se pueda realizar una actividad que se llama aula matutina para las familias que finalmente decidan ir al colegio y necesiten este servicio que sería entre las 8 menos cuarto y las 9 de la mañana. Es un proyecto. Nosotros siempre tenemos unas AMPA y unas familias en el colegio verdaderamente con mucho ánimo para todos. Si esto les viene de manera conveniente a sus intereses, pues, que tengáis que saber que al final del curso mandaremos una autica para que llegue al conocimiento de toda nuestra comunidad educativa y, de esa manera, si este aula, finalmente, matutina, tiene éxito, pues, será otro servicio más que el Colegio Juan XXIII podrá ofertar. Pero será responsabilidad de la empresa que nos está diciendo que tiene interés o de las personas que lo demanden, de alguna manera. ¿Y quién se encargaría de ese aula? Es una empresa, es una asociación nueva que se llama Agorademos. Y está en trámites de presentarme el proyecto y firmar el contrato, asumiendo responsabilidades convenientes, en fin, todo lo que es la burocracia que lleva a este tipo de cosas. Tenía que decir también que, no obstante, a pesar de que suframos este tipo de recortes por el cual hay proyectos que no podremos realizar, entre el tema del aumento horario del profesorado y de que tampoco recibimos las subvenciones correspondientes de nuestro querido Centro de Profesores y Recursos de Cieza, que es, de alguna manera, el que por encima de nosotros nos ayuda a realizar este tipo de proyectos, sí queremos mantener lo que tradicionalmente hacemos, que es jornadas de animación a la lectura y a la escritura. Serían las decimosextas, 16 años, animando a leer y a escribir a estas criaturas tan encantadoras que tenemos en nuestro colegio. Y te voy a decir, por ejemplo, nuestro interés, a verlo, dice el propio título, pero el título también de estas charlas, de este ciclo, de estas jornadas de animación a leer y a escribir, que podría ser literatura más humor, sí, greguerías, por favor. La palabra greguería es una obra inventada, creada por Ramón Gómez de la Serna y es, quizá pensamos que podría ser adecuado en estos momentos el ver las cosas con cierto humor, porque es que nos hace falta. Yo sé que las mamás, los papás, las familias, pero hasta los profesores, nos falta animarnos, pedimos que entre todos a ver lo que podemos hacer, sobre todo a nuestros dirigentes, porque sin ellos, por mucho ánimo que tengamos, si no nos dan soluciones, estamos perdidos. Sí, la verdad que sí. Destacar por encima, muy poquico, como que tenemos un maratón de cuentacuentos, donde nos vienen a visitar al colegio, hasta la concejalía de educación y otras instituciones, guardería y hasta un policía que colabora con nosotros y otra, todo el mundo tiene posibilidad de estar con nosotros y nuestro maravilloso claustro que realmente se porta, se porta en este tipo de cosas. Por ejemplo, destacar la intervención de una narradora oral que se llama Inma Ruiz Ibáñez, donde yo digo, se va a merendar, bueno, los niños que no sufran, que no se lo van a comer, pero en un día se va a merendar a niños de tres años, de cuatro años, de cinco años, va a hacer una sesión súper maratonera, en la que los niños van a disfrutar de una lluvia de cuentos, tiene un leitmotiv que puede que esté en la India, es oriental, y luego cuentos del mundo para los mayores. Tenemos la suerte de contar con la colaboración de Lampa, que siempre que le proponemos algo está abierta a ayudarnos de alguna manera. Bueno, yo recuerdo también de otros años que los niños también han participado proponiendo ellos un eslogan, ¿no? Sí. ¿Este año también? Sí. Dentro de estas jornadas tenemos los clásicos. Cuando hemos dicho animar a leer y a escribir, es que hay unos concursos. Los concursos son literarios, donde hay poesía, donde hay narración y donde hay unos eslogan. Ya que hablas de eslogan, te puedo decir cuál fue el ganador del año pasado. Es un niño que nos dejó ya, porque se fue al instituto, un niño encantador, Luis Miguel, Barrio Nuevo, Ortega. Y el eslogan ganador fue Lee con mucha gana, que te valdrá para mañana. Es algo... Hay verdaderas, verdaderas joyas en lo que nos escriben y nos hacen estos niños, sí. Qué bien. Bueno, chicos, pues este año ya sabéis, prepararos una narración, una poesía, un eslogan. Que mira, el año que viene podéis, también vosotros, que sea el vuestro, ¿no? Sí. Vais a participar, ¿verdad que sí? Pues soy muy activo. Cada uno tendrá que hacer por lo menos 10 trabajos. Me están diciendo que sí, que sí, que sí. Oye, que lo que aquí se dice hay que hacerlo, ¿eh? Eso no puede quedar después. No, 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 yo no lo dije. Lo que se ha dicho aquí esta mañana queda grabado. Así que os tenéis que comprometer. Bueno, más cosas que me queráis contar. No, agradeceros la oportunidad de estar un ratico con vosotros y ya está. Y ya está. Que nos toque otra vez agradecer a Pablo, que es el que organiza este tipo de cosas. Y yo, pues, abierto a cualquier actividad que se proponga de alguna manera. Pero que sepáis que esto nos cuesta mucho, 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 mucho trabajo. Si quieres que añada algo, decir que tenemos en el colegio unos niños y unas niñas encantadoras y encantadoras. Unas familias que creo en las que encontramos gran confianza en el trabajo que hacemos. Y yo creo que todos los padres y todas las madres deberían tener esa confianza en todos los colegios donde estén sus hijos y sus hijas. Que no nos falle esta confianza. Porque con esta confianza y el compromiso de todos, pues, hasta del río revuelto podemos sacar alguna ganancia, pero en positivo. No por aprovecharnos de nadie. Es que si hay buena relación dan mejores resultados todavía. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, pues, yo quiero agradeceros a vosotros, chicos, a Víctor Hugo, a Noelia, a José Luis y a Judith. Porque han estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias a los cuatro por venir y por contarnos tantas cosas. Y también, pues, a don Antonio y a don Pablo. Gracias también por haber venido esta mañana y estar este ratito aquí con nosotros. Muchas gracias a todos. Y, chicos, que os vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Si queréis decir algo antes de despedirnos? ¿De tu abuela? Ay, no, la vas a... Sí. Yo sí. Adelante, Hugo. Yo quiero decir que hay que leer mucho. Hay que leer mucho. Y estudiar también, ¿verdad? Sí. Para luego el día de mañana ser alguien de provecho. Bueno, eso es muy importante. ¿Alguien más quiere decir algo por aquí? José Luis, ¿te vas a ir sin saludar a tu abuela? Que me da vergüenza. Dile hola, por lo menos. Hola, abuela. Hola, abuela. ¿Ves? Ya está. Ah, que no ha sido tanta vergüenza. Si no te está viendo, solo escuchando. Muy bien. ¿Y Noelia o Judith, ¿quieren decir alguna cosa? No. Nada. Que un saludo y hasta la próxima, ¿no? Sí. Saludos a todos. Pues muchas gracias a todos por haber venido esta mañana y que os vaya muy, muy bien, ¿vale? Y esta evaluación que la saquéis es estupenda. Suerte para los exámenes. Eso. A todos los niños del pueblo que estudien. Yo saco matriculado, ¿no? Ah, ya, ya. Pues entonces tú no te puedes quejar, ¿no? Yo he sacado... A ver, a ver. Vamos, vamos a ver. A ver. A ver. Vamos a ver. Uy. Que saco 10. Ya tengo 10. Ya tengo 5 10. Muy bien. Y que sigas, ¿no? Que no pares ahí. Y yo dos. Pues chicos, muchísimas gracias y que sigáis así de bien, ¿vale? A ti, Nuria. Gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. 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 Adiós.